¡Claro que sí! ¡Vamos a continuar con más temitas esta bonita noche! ¡Vámonos con este temita llamado La Monjita Voladora! Un éxito que hicieran nuestros amigos sonideros de la Ciudad de México, compadre, por ahí en la época dorada de los sonidos, en los noventas. Todo al estilo inigualables, amigos del Grupo Bominos de la Noche, el grupo que es más para ti. Y esto dice... ¡Y cuéntale cachorro! ¡Y dice...! ¡Vamos a bailar tambores, 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 tambores! ¡Vamos a bailar tambores, tambores, tambores! Producción de Nuevo Mundo presenta... ¡Bambinos de la Noche! Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo, Ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco gogo, y ahora cómo me compongo yo, porque está cabreada mi mujer, quiere que yo le cante un gogo, como pa' que voy a cantar yeye, porque si no se lo canto yo, te juro que debajo yeye. Este temita va, para toda la gente bonita de Santo Domingo, Coyoacán, oye que sabor, la mojita voladora. ¡Yeh! 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 Para montar el burro se necesita que el burro sea manso, Para montar el burro se necesita que el burro sea manso, Para montar el burro se necesita que el burro sea manso, Para montar el burro se necesita que el burro sea manso, Para toda la gente de Xochimilco que lo bailen esta noche, Chinito de Xochimilco, salzó manos de corazón, Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco gogo Y ahora como me compongo yo, porque está cabreada mi mujer Quiere que yo le cante un gogo, como pa' que voy a cantar yeye Porque si no se lo canto yo, te juro que me bajo yeye Y como dice, como dice, como dice, las manos arriba, las manos arriba Y vamos a bailar esta bonita noche Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Para montar el burro se necesita que el burro sea manso Y se va, y se va, quedó el temita, la monjita voladora Hasta ahí, hasta ahí el temita Música 100% bailable, música 100% sonidera Para toda la gente que está bailando y gozando esta noche Gracias Grupo Bambinos de la noche